Música Tarma, conocida como la bella perla de los Andes, es una ciudad del centro del Perú, en el departamento de Junín. Se encuentra a una altitud de 3.050 metros sobre el nivel del mar. Aquí encontraremos a las maravillosas vizcachas en la comunidad de Curiscapia. ¡Acompáñennos! Música Comenzamos el recorrido dirigiéndonos a la casa del colaborador, quien nos ayudará con la grabación. Bueno Andrés, ya estamos listos, ¿no?, para ir a grabar esta gran aventura con las vizcachas. ¡Sí, vamos! ¡Vamos, vamos! Música Música Bueno, ahora nos dirigimos en una lugareña, que nos va a brindar la experiencia de cómo es vivir aquí, y si es que ha tenido alguna relación con las vizcachas. ¡Vamos! Música Vamos a pocos pasos de llegar para realizar la entrevista. Bueno, vamos, ahí está la casa y ahí es donde vamos a realizar las entrevistas. Bueno, estamos a punto de conocer a esta hermosa familia que nos contará las experiencias que tienen con las vizcachas y las experiencias de vivir en Curis. ¡Acompáñennos! ¿Qué tal, hermano Gabino? ¿Qué tal? Hermana Pilar, un gusto, un gusto. Vamos a venir a hacerle unas tantas preguntas y es una alegría estar con ustedes. Las vizcachas viven en piñascos, en rocas, en la cordillera abundancias, con pastas naturales, pastas y parques con lo que encuentro en la punta. Ahí más se encuentran, acá en cerca todavía, pero dos, tres, no más ahí, ahí viven, pero más se encuentran en las cordilleras. Vizcachas salen en las mañanas y por noche más salen, en los nocturnos. Buscan su comida. Ahí a veces no cazan zorro o gavilán o lechosa, ahí se le comen la vizcachas. Lo que conozco de las vizcachas es que viven más un poquito más abajo y llegan a comerse de las alfalfas, llegan así, pero por acá casi no llegan, más que nada es abajo y viven en las rocas y mayormente sale cuando está ocultando el sol, cuando quiere llover, mayormente salen las vizcachas. No se le ve tan así a cualquier hora, tiene su horario. Se les ve a veces solearse un poquito o cuando vea a algún animal así se esconde. Bueno, ha sido un gusto compartir experiencias con ustedes y bueno, ha llegado el momento de despedirnos y agradecerles, bueno, saludos hermanos familia, saludos hermanos mías, un gusto, nos vemos hasta la próxima, gracias. Continuamos nuestro camino y ahora nos dirigimos en las vizcachas, después de haber pasado un bonito tiempo con nuestra familia. ¡Vamos! 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 Es una alegría, ya vamos a llegar donde están las vizcachas y todos vamos a poder observar lo maravillosas que son. Bueno, ahora nos encontramos en la comunidad de Curiscapia a pocos pasos de observar las maravillosas vizcachas. ¡Acompáñennos! Ahí los tenemos, las vizcachas norteñas, serranas o por su nombre científico, Lagidium peruanum. Encontramos tres ejemplares que integran una familia, puede que pertenezcan a una colonia de 80 vizcachas que se encuentran más arriba. Poseen un pelaje grueso, suave y abundante, miden entre 30 a 50 centímetros. Se alimentan de Ichun, hierbas, semillas y vegetales duros. Su gestación dura tres meses y dan una sola cría. Recordemos cuidar esta hermosa fauna en la comunidad de Curiscapia. Ha sido un gusto enorme mostrarles estas hermosas criaturas. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!